planquea tus uñas amarillentas y dejas tus joyas de oro y plata como nueva con este truco casero sean todos bienvenidos a disfunción erectil les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso vídeo hoy le tenemos un excelente vídeo yo sé que me lo van a agradecer a que ellas mujeres que tengan las uñas amarillentas como lo venía diciendo en el título como blanquear las uñas y también le voy a dar otro truco para limpiar sus joyas sean de oro plata o cualquier tipo de metal vamos yo tengo una voluntaria aquí que de inmediato ella la tiene un poquito amarilla las uñas yo lo voy a mostrar y vamos a hacerlo vamos a hacer primeramente vamos a necesitar un cepillo dental como éste vamos a poner pasta de dientes en el cepillo déjenme la mano mira ella tiene esa suña bien bien amarilla la vamos a colocar todas las uñas a ver qué pasa si el truco funciona ustedes verán me van a dar un laque el que no está suscrito se va a suscribir al canal va a compartir el vídeo de verdad este truco funciona la vamos a dejar un ratito puesta ahora puede retirar la mano la vamos a dejar un ratito y el otro truco es para limpiar la joya vamos por ejemplo este anillo esos son diamantes casi no se ven también está bien sucio ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle pasta dental primero va a lavar el cepillo a poner no necesito mucho para éste lo vamos a dejarla también lo vamos a dar más o menos dos minutos a las uñas y al anillo a ponerlo encima donde se vea vamos a hacerle un pequeño relato bien rapidito usted sabe que muchas veces las mujeres se avergonzan pueden ser los hombres también porque depende del trabajo que tengan cuando muestran la mano están en una reunión y las uñas están amarillentas la causa principal es el uso del esmalte en el caso de las mujeres el esmalte de uñas se usa constantemente hay muchas mujeres que se lo viven quitando poniendo y eso es lo que le causa las uñas amarillentas afortunadamente como están mirando existen remedios caseros que son simples que todos tenemos en el baño para hacerlo así que vamos a cepillar las uñas ahora no poner ponga su manito ahí para ver vamos a hacerlo rapidito esto lo van a hacer por tres minutos el cepillado eso es lo que deberían hacer a mí me gusta mejor dejarlo más o menos dale dos o tres minutos sin cepillarlo y vamos a dar por todos lados no sé si la cámara lo puede notar mire el cepillo amarillo se puede notar muy bien yo lo puedo ver esto es un truco que funciona así que no olvide compartir este vídeo con sus amigas para qué ella también buscan unas manos bien hermosa bien saludable y que la muestren con orgullo no lo va a dar mucho para que no hagamos vídeo largo vamos a ver si el cepillo se puede notar bien bien amarillento vamos a ver si se puede notar en la servilleta amarilla pueden mirar eso eso funciona meta su manito ahí ahora sí la vamos a servir de nuevo en agua limpia y la vamos a cepillar de nuevo vamos vamos a poner un poquito más ahora y vamos a cepillar la de nuevo ella es la primera vez y no se lo va a quitar todo lo amarillento de un solo de un solo cepillado sino que lo va a tener que hacer varias veces pero yo creo que ya la segunda vez suña van a cambiar ahora me está su mano ahí la vamos a la van vamos a ir todo así sin moverlo de cámara miren en la parte de arriba se puede notar que ya tiene pasta y todavía ahora vamos a ver no puede sacar un poquito para mostrar miren ella la tenía bien amarilla mire cómo se ve muy diferente ok así que ese truco funciona de verdad ahora el anillo aquí lo cepillamos ahí más o menos la prenda no necesitan tanto cepillado si le dan como de 3 a 5 minutos con la pasta dental puerta lo lavamos y vamos a mostrarlo antes de secarlo nuevecito vamos a mirar un look no sé si la cámara porque el anillo no es grande si la puedo observar pero si está nuevecito estaba bien sucio así que si a usted le pareció interesante este video no está suscrito al canal suscríbase comparte este video es bien interesante para que tenga su mano limpia toda su joya también cualquier cosa de cristal usted la puede limpiar así también le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre aquí le voy a dejar tres videos de lo más relevante del canal y por aquí abajo le voy a dejar el logo del canal que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mis amigos hasta el próximo video bye bye chau